Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Mickey Brijandes. Y esto es Esquina del Cine, en la segunda edición del Fotofilm Tijuana, Festival de Cine, aquí en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana. Y el día de hoy tenemos otra invitada especial, Natalia Beristain. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Todo bien. La razón por la que Natalia Beristain está aquí con nosotros es porque dentro del Fotofilm Tijuana presenta la película Los Adioses. No sé si quieras platicarnos un poquito desde tu, o sea, de tu viva voz, de qué trata la película, sin darnos unos spoilers, pero para que la gente sepa más o menos. No sabía que se podía spoilear la vida real, ¿no? Pero siempre dicen. Sí se puede, ¿verdad? Si no sabes los hechos, si no sabes los eventos, se puede spoilear. Pues digamos que es una película que está inspirada en la vida de la escritora mexicana Rosario Castellanos. Es un retrato de sobre todo un momento de la vida de Rosario. Que tiene que ver con su relación amorosa con Ricardo Guerra. Y esta relación me sirve como puente, como para transitar por cuestionamientos más personales alrededor de la vida en pareja, de la maternidad, del desgaste de las relaciones a largo tiempo. Entonces, bueno, sin spoilear demasiado la vida de Rosario, diría que es una peli que al final busca conectar con todo o toda aquel o aquella que haya tenido una relación amorosa. Y que de alguna manera es cómo conjugar eso también con la vida profesional, ¿no? Porque lo comentábamos un poquito, tuve mucha chance de ver la película en la mañana. Y es como esa combinación, ¿no? De decir, cómo vinculas, bueno, al menos digo a mi percepción, el estado o el amor o el romance con alguien de tu pasado y tu presente, junto con tu carrera, ¿no? Tu visión personal de la vida, ¿no? Sí, sin duda es como uno de los temas base de la película, ¿no? Un poco, sobre todo del lado femenino y lo que se espera alrededor de la figura de una mujer profesionista y madre, pues cómo combinar esos dos universos que resulta mucho más complicado que... Y sobre todo en la época que se lleva a cabo, ¿no? Que también, digo, igual no ha cambiado tanto, pero... No han cambiado cosas, no hay que ser tan negativos, sí cambian cosas, pero realmente... No, y lo interesante, digo, yo creo que es una pregunta que siempre te están haciendo y tú lo acabas de decir, digo, tú mencionaste igual en la charla que tuvimos anterior ahí con medios que... Y la pregunta que siempre te hacen, ¿no? ¿Por qué Rosario Castellanos? Tú dijiste que Rosario Castellanos de algún modo te llevó a unas inquietudes que tú tenías, pero ¿cómo se decidió que una figura que no ha sido tan abordada en México, siendo que Rosario Castellanos es un personaje bastante importante como escritora, como diplomática, como figura del feminismo en México? O sea, ¿cómo fue que la conectaste a tu historia? ¿Por qué decidiste esto va a ser la figura que nosotros vamos a abordar? Y también el riesgo de hacer una película biográfica que de algún modo cumpla las expectativas de quien conoce o de quien no conoce y se va a acercar al personaje de Rosario Castellanos, ¿no? Sí, pues digamos que sabíamos que no era una empresa fácil y si bien lo abordamos de entrada con absoluto respeto y cariño, pues también por otro lado creo que el solo hecho de poner el nombre de Rosario sobre la mesa, pues ya significa algo. Porque para mala fortuna nuestra, por lo menos yo he descubierto que de mi generación para abajo no tienen idea de quién es Rosario Castellanos. A lo mejor por ahí alguien en la Ciudad de México conoce que hay una librería muy grande que lleva su nombre, pero de ahí a que ubiquen la escritora que es y la figura que es, pues no tanto. Entonces, pues eso, creo que sin duda hay una responsabilidad, pero pues por otro lado eso, poner, o sea que, ¿qué te digo? Que los fans de Tessa y ella... Sí, porque invitas, ¿no? Van por ella y se quedan con la historia, ¿no? Con el personaje. La propia Tessa me decía que ella pues no conocía a Rosario, o sea que la empezó a leer a partir de que pues supo que se había quedado con el personaje, pero pues nunca la había leído. Eso también fue muy lindo, ¿no? Como la descubrió y se enamoró de ella y la hizo suya, este, literalmente. Sí, claro. Y bueno, lo que pasa es que yo cuando a raíz de estos cuestionamientos personales me topo con las cartas que Rosario le escribe a Ricardo, me dedico durante un buen rato a leer su obra exclusivamente, pues de pronto digo, o sea, ¿cómo puede ser que una figura de este tamaño Sí, no sea conocida, ¿no? No sea conocida, no, es, este, no hay, no lo podía creer, ¿no? Entonces eso, pues también era como un reto, este, chingón para nosotros. Decir, bueno, pues está bien, también nos da una cierta licencia que la gente, por lo menos las generaciones más actuales, este, no la conozcan, porque al final, pues lo que queremos es sobre todo invitar a que la gente la lea y haga sus propias, este, especulaciones. Claro. Esta es nuestra Rosario, la que nosotros inventamos, pero lo rico es descubrirla en su pluma. Te quería preguntar, perdón, este, sobre, me quedó la curiosidad en la mañana que comentabas que te topaste con las cartas, ahí sí, disculpa mi ignorancia, pero ¿están publicadas o tú las encontraste como un acceso a ellas? No, 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 se publicaron, de hecho Ricardo las publica junto con su hijo y con Aculta las publicó. Hicieron una edición chiquitita que es dificilísima de encontrar, que yo me tardé meses en, de hecho ahí fue como, este, trabajo medio de espía, a una amiga que trabajaba en la librería privada, de no sé dónde. Consiguió unas copias, o sea, es, ya ahorita es imposible conseguirlo, pero se publicó. Ok. Este, ¿cómo se conecta esta obra, Natalia, con tus anteriores trabajos? Tú ya habías hecho una película que se llama No quiero dormir sola, este, de algún modo dentro del cine, digo, ahorita estamos hablando de una película biográfica, pero también en trabajo en televisión te has tenido como un acercamiento con estas biografías, ya sea en el caso de figuras mediáticas, en el caso de Luis Miguel, próximamente tienes un trabajo en Selena, que también es un personaje mediático. Sí. ¿Cómo se conecta esta película con lo que has hecho antes y lo que viene en un futuro? Pues de entrada pensaría que los temas alrededor de la mujer, eso es algo con lo que yo, ni siquiera como estandarte de lucha, pero es algo que naturalmente me mueve y que ahí es donde encuentro un vínculo directo con No quiero dormir sola. Sí. Que No quiero dormir sola, de alguna manera estaba sobre todo inspirado en mi propia relación con mi abuela Dolores, y si bien para nada era una biopic, pues eso, como que... Era como un reflejo tuyo, ¿no? Pues buscaba adentrarse en los personajes y en las relaciones humanas de estas mujeres, y siento que esa es una línea de conexión directa con los adioses. Y bueno, después los adioses se vuelve una puerta, como un escaparate para que en estas biopics, series gigantes que se están haciendo ahora sobre músicos o cantantes, pues primero vino la invitación de Beto Hinojosa para codirigir algunos capítulos con el de Luis Miguel, y eso a su vez abrió la puerta para Selena. Ok. ¿Y por qué crees que ahorita, bueno, perdón, por qué crees ahorita que está esa como fascinación, o sea, digo, obviamente son figuras pop culturales importantes, bueno, en la media pop, pero por qué crees ahorita que se dio como este auge y ese interés de indagar en las historias? Pues la verdad yo creo que por nada más que por una cosa mediática, porque encontraron que ahí había una pequeña mina de oro y la van a explotar. Sí, hasta que es últimas consecuencias, ¿no? Sí. Sí, mira, bueno, regresando un poquito a los adioses, yo creo que es una parte importante que, bueno, en lo personal, con lo que yo conecto, porque a mí me gusta mucho el trabajo de Karina Yidi, ¿cuál fue el trabajo que tú hiciste con los actores? Yo te hacía una pregunta, hace un momento estabas haciendo aquí una entrevista también para la gente de Fotofilm, tú inicialmente tu trabajo es como directora de casting y yo te hice una pregunta, oye, ¿quién hizo el trabajo de casting en los adioses? Y tú me diste una respuesta bastante interesante que dijiste, yo no hago casting en mis películas. Sí. Entonces, ¿cómo llegas a decidir que ellos van a ser los actores en el caso de los adioses, o en el caso de tu primera película también? Sí, también. ¿Y cómo trabajas con ellos en ese sentido, no? Pues digamos que al ser directora de casting, siento que el trabajo de verdad de un director o directora de casting está en conocer como las distintas tesituras que podría tener un actor o una actriz, porque no creo que todos los actores o todas las actrices puedan hacer cualquier personaje. Sí, claro. Entonces, pues eso me obliga a estar constantemente buscando en los exámenes de actuación de las escuelas de teatro, viendo cortos, todas las pelis mexicanas que se puedan, viendo un montón al teatro. Y pues eso ha derivado en que cuando yo pienso en mis proyectos, me cuesta mucho trabajo avanzar en el proceso de escritura si no tengo una cara con la que pueda ir armando al personaje, ¿no? Entonces, creo que viene un poco de ahí. No es lo ideal, porque claro, si yo hubiera pasado dos años escribiéndolos a dioses y luego Karina me dice que no, pues no sé qué hago. Pero bueno, hasta ahora sí he trabajado y he tenido la fortuna de que los actores y actrices a los que he convocado han querido subirse al barco conmigo. Bueno, quiero también otra vez retomar, si ya le hicieron todas estas preguntas antes, lo que pasa es que en la mañana tuvimos chance de platicar. Yo también quisiera que al público le platicarse un poquito de la historia detrás del título de la película, porque yo te comentaba que en varios sitios web o en páginas internacionales todavía aparece como el Eterno Femenino o Eterno Femenino, pero aquí en México se estrena comercialmente o la idea es que se estrene como los adioses, ¿no? Y en festivales se ha presentado como los adioses, entonces, ¿cómo accede a este cambio de título, no? Si atiende a ciertas necesidades comerciales o simplemente fue... Pues son estas cosas del cine que luego como que salen un poquito de las manos de uno. Este, originalmente durante la filmación, durante guión y filmación teníamos otro título, que no es ni los adioses, ni el Eterno Femenino. Y era un título que era como un título... Siempre se quedó como un título provisional y un título provisional, pero ya pues de pronto íbamos a terminar de filmar y había que hacer las camisetas del crew. Este, y mi productor me decía, pero ¿cómo le tenemos que poner nombre a las camisetas? Ay, sí, pero es que... Y de pronto un día dije los adioses. O sea, es el poema Rosario, uno de los poemas de Rosario que a mí más me gusta, que no está en la película, pero que, bueno, el título ahí está. Y de alguna manera sentía que acompañaba el espíritu también de lo que ahí se narra. Y después, cuando unos agentes de venta internacionales agarraron la peli, cuando Luxbox agarró la peli para cuidarla e intentar llevarla a la mayor cantidad de lugares en el mundo, ellos nos sugirieron que si hacíamos como la traducción literaria de los adioses, como The Goodbyes... No estaba tan suave, ¿no? No había algo ahí como que sonaba raro, como que no tenía punch, como que... Sí, suena como a una banda musical, ¿no? De Goodbyes. Sí, como pop de los noventas. Sí, claro. Y estuvimos un rato como pensando en opciones, como en variaciones de un mismo tema. Y de pronto ellos sugirieron, en base a la obra de Rosario, The Eternal Feminine. Y todos dijimos, ah, claro, sí, por supuesto, queda perfecto. Y nos gustó tanto que intentamos incluso ya como regresar a que ese fuera el título en español, pero ya por temas burocráticos y de presentación de proyecto y demás, ya era demasiado tarde. Y bueno, después dijimos, pues está bien, la peli tiene dos universos y... Dos títulos. Y en español son los adioses y para el resto del mundo es The Eternal Feminine. Está padre, ¿no? Sí, no, sí, digo, es que le decía, a mí me gusta también el segundo, ¿no? Pero pues ya... No, y creo que funciona para los... O sea, en español funciona para el mercado el que va dirigido y el... No, y que ese segundo título creo que también tiene que ver ya con la trama o con el plot, ¿no? Que tiene que ver mucho con el feminismo, pues, ¿no? La feminidad, por así decirlo. ¿Y cuál era el tercer título que teníamos? Guerra. Guerra, ok. Ah, Guerra, sí. Oye, algo que ya abordando de manera general, digo, una de las razones en lo personal que a mí me emocionaba porque tú asistieras al festival y tuviéramos la oportunidad de platicar contigo y te lo mencionaba ahorita fuera de grabación, es que dentro del cine mexicano reciente, estamos hablando de unos 15 años para acá, 10 años, yo he visto como una nueva generación de cineastas jóvenes que de algún modo están encontrando... Bueno, yo lo veo así, te lo pregunto a ti, ¿no? Yo veo como que han encontrado la clave, y lo digo porque vimos los adioses, entre un cine que es comercial, pero que también tiene mucho que decir, o sea, que no está peleado con... Como a veces decimos, ay, el cine festivalero de cenas eternas y diálogos poéticos. Blanco y negro. Blanco y negro. Y esta generación, curiosamente, también ha habido muchas directoras. Estás tú, está, te mencionaba Catalina Aguilar Mastreta, está Claudia Sanluz, está Tatiana Hueso, está María José Cuevas, está Mariana Chinillo. Ale Márquez, Jimena Montemayor, Teresa Miller, Jordana Laizola. Natalia Almada, ¿no? Exacto. ¿Tú cómo percibes, como parte de esta generación de cineastas, sí percibes que ha habido un cambio, sí percibes que ha habido como un entendimiento del cine de manera general? Y qué opinas también, digo, son como dos preguntas en una sobre estas cineastas, lo platicábamos con Isa López también, que es la edición de este año de San Diego Latino Film Festival, sobre esta generación de cineastas que están surgiendo y que de algún modo sí están aportando algo distinto al cine mexicano. Pensaría que más que, por lo menos así lo entiendo yo, que más que haya un entendimiento distinto del cine y de cómo llegar al público, siento que lo que ha pasado en los últimos 15 años es que la producción ha crecido muchísimo y eso significa dar de entrada oportunidad a que haya más películas como cineastas a vemos. Y entonces puedes tener desde un cine eso, mucho más experimental, contemplativo, silencioso. Que son estilos y es muy válido también, ¿no? Sí, exacto. Como estábamos. O sea, a mí hay un montón de esas pelis que no solo me gustan un montón, sino que me han marcado como cineasta, ¿no? Pero esa es su voz, yo tengo la mía propia y siento que eso, que es la diversidad a lo que tendríamos que seguirle apostando, porque también hay, creo que también es importante saber que sí hay un público allá afuera para cada tipo de película y que no todo el público mexicano solamente quiere ver comedias románticas. O animaciones. Y que el cine no necesariamente se divide entre el cine de arte y el cine de las grandes masas, que hay un intermedio que también tiene cosas que decir y que compartir, ¿no? Creo que ahí está como la enseñanza de estos últimos años. Y de la nueva generación de cineastas, mujeres, pues siento que ya nos habíamos tardado. Sí, porque ahí estaban. Sí, sin dudas. O sea, esto no es que sea generación espontánea, ¿no? Pero bueno, antes las condiciones eran mucho más adversas en todos los ámbitos y también creo que es importantísimo resaltar el trabajo que hicieron las generaciones previas a nosotras, ¿no? María Novaro, ahí, ¿no? Sí, María como, para mí, como símbolo casi, ¿no? Pero María Carmen de Lara, Buzzi Cortés, tantas, tantas, tantas más. Entonces, pero bueno, también creo que lo que está sucediendo en el cine de alguna manera obedece a los cambios que están sucediendo en el mundo en todos los ámbitos. Uno querría que fueran más rápidos y más profundos, pero bueno, empieza a marcarse un camino. Y regresando al tema de la diversidad, pues creo que es importantísimo que también haya voces femeninas contando las historias que se nos vengan en gana, porque no necesariamente en mi caso, pues sí, las dos pelis que he hecho hasta ahora son protagonistas de las mujeres, pero también el universo masculino me interesa muchísimo, desde mi propia mirada, que si bien está enmarcada por el sistema heteropatriarcal, porque es el que he mamado desde niña, pues algo distinto podré aportar, ¿no? Sí, claro. No, y que a veces se fue mal interpretar, porque de hecho, o sea, tu más reciente película Los Adioses, como se aborda muy directo el tema del feminismo, se puede entender como que es el único tipo de películas que quieren contar o pueden contar cuando, pues es una historia que tú contaste y coincide que ese es el plot, pero hay mucho tipo de cine que se puede hacer que no necesariamente que se caiga como en esta idea de que el género va vinculado a las tramas que quieres contar, ¿no? Totalmente. Pero sí creo que es importante de pronto notar que, pues que si hay una mujer tras la cámara, pues de pronto los personajes femeninos... Naturalmente hay como otro enfoque, ¿no? Por el simple hecho de la persona que lo hace, ¿no? O sea, ya no es nada más la novia de, o la mamá de, o la puta o la santa. Claro. Generalmente ahí es como se mueve el universo femenino en... No, y sí se aprecia, digo, sin decir títulos ni nombres, o sea, en el mismo día vemos tu película, vemos otra y como dirigida una por un hombre, una por una mujer y como el guionista también, los guionistas, y te das cuenta cómo abordan a los personajes femeninos si una película no le da nada y la otra, la tuya, son los personajes más interesantes, pues, ¿no? Pues es que sí, pues es eso, es aportar un punto distinto, ¿no? O sea, hace poco me tocó ser jurado para unas lecturas de guión y leía, o sea, varios guiones que las descripciones de los personajes masculinos eran, o sea, si eran personajes masculinos hombres maduros, digamos, eran como un hombre interesante en cada año, cuyas arrugas marcan su vida, y la mujer es como, bueno, tiene 45 años, es atractiva pese a su edad, o sea, ya la palabra pese, ya, es así. Hay una cuenta de Twitter, ahorita no tengo la dirección real, pero que es una persona que sube como fotograma, o sea, como capturas de guiones, cómo describen a los personajes femeninos y si, o sea, lo hace con esa intención, pues, de que das como en películas importantes o películas filmadas, este, ponen, las describen en comparación con los párrafos y líneas que utilizan para los personajes masculinos y que, pues, dices, no. No, y es un caso, como tú mencionaste ahorita el nombre de María Novaro, yo tuve la oportunidad de platicar con ella también el año pasado y ella en una conferencia decía, era tan, es tan difícil, era tan difícil, dice, cuando yo hacía películas, porque dice, cualquier película que yo hacía es, o es una película feminista, es una película, o sea, le digo, no, yo simplemente estoy narrando una historia y creo que ahorita tú lo mencionaste y que es muy importante, tanto tú como las directoras que ahorita mencionamos, se han, han, han tenido, han demostrado esa capacidad de contar cualquier historia, cualquier historia, simplemente el estilo y la sensibilidad ya depende de cada artista, porque puede haber directores buenos y directores malos, directoras buenas y directores malos, o sea, eso no, no hace ninguna diferencia, sino más bien la visión que tengas tú clara de qué es lo que quieres contar. Hace rato dijimos Isa López, Isa López le ha entrado a todo, ¿no? O sea, comedia, comedia de acción, este, terror, ¿no? Sí, terror, fantasía, entonces, eso te demuestra en tu caso también, digo, en el caso de las series y el trabajo que has hecho, que se puede ir por otras partes, no necesariamente la visión, como etiquetarla, que le decía María Novara, a veces era algo que a ella le pesaba mucho en su momento, ¿no? Lo que pasa es que es una como necesidad, pues un poco absurda, porque si un hombre dirige una película con personajes masculinos protagónicos, pues nadie va a decir que es un cine masculino, es cine. Es cine y ya, ¿no? Es cine y ya, pero si una mujer dirige una película con personajes femeninos, entonces es un cine femenina. Sí, sí, sí. Me parece una categorización, este, arcaica. Sí. Claro, claro. Que era algo de lo que peleaba también Rosario Castellanos, ¿no? Exacto. Regresando al tema del personaje de Rosario. Sí, digo, este, otra vez, una vez más, digo, ya lo hemos platicado hace rato, pero yo no quisiera también, este, que no usáramos este espacio, digo, de nuestra audiencia, de hablar un poquito de La Habitación, porque ahí para mí es una película que... No, estuvo en Fotofilm. Estuvo en Fotofilm la edición pasada, nosotros también la llegamos a ver en San Diego, me parece, pero hasta la fecha creo que es una de las mejores películas mexicanas que he visto. Bueno, no más mexicanas, o sea, antologías sobre todo, colecciones. Antologías sobre todo, sí. Este, tú tienes participación ahí con un cortometraje, el último, ¿no? Que creo que es el último segmento, más bien, porque más que cortos son como segmentos, ¿no? De una gran historia. Yo había platicado con Cuauhtémoc, creo que lo comentamos en el episodio que hicimos hace un año, de que es una película, es de las pocas películas que me dejan una sensación devastadora, pero con esperanza al final, ¿no? Ok. Es así, ¿no? Pero como algo positivo, pues, ¿no? Porque todas las historias son puras tragedias que han pasado por el país, pero de algún modo hay como este halo de esperanza, pues, de que dentro de lo feo podemos quizá encontrar un, y la tuya es la del presente, ¿no? Es como la más actual, ¿no? Con la que cierro, prácticamente. Sí, entonces, como quisiera preguntarte así, como para que nos platicabas un poquito tu involucramiento con la película y al final, pues, las respuestas que han recibido, cómo, o sea, es una película que no creo que está disponible, no sé si está disponible así abiertamente en plataformas en línea o no, pero... La verdad, no lo sé, es una buena pregunta. Pero sí es una... Creo, si no me equivoco, no quiero mentir, creo que ya está en CinepolisClick. Sí, ok. Ahí está. Bueno, sí, ahí de pronto encontramos cosas, ¿no? Pero sí... Correcta, pues. Sí, sí, sí. Seguramente entrará Filmin Latino en algún momento, si no es que ya está por ahí. Pero sí, La Habitación es eso, un proyecto, pues, es medio un cadáver exquisito, salvo que tenía una línea muy clara, porque las ocho historias que cuentan, pues, digamos, más o menos los últimos 100 años en la historia del país, están escritas por María Diego, por una sola guionista, pero cada segmento, cada etapa o periodo de la película es dirigida por un director, o en mi caso directora distintos, y yo tuve la suerte de involucrarme bastante en el proyecto, porque de entrada Eder y Luis, los chavos de machete de la productora, me buscaron como directora de casting. Me invitaron a trabajar en el proyecto, cuando me hablaron de él me encantó, y les pregunté, bueno, ¿y qué? ¿Ya tienen a los ocho directores, directoras? Me dijeron, sí, pues es que ya presentamos la carpeta, llevamos un rato con él, no sé qué. Bueno, pues si por algo ahí de pronto alguien no jala, pues yo le entro, yo me encantaría. Y le ponchaste la llanta a alguien para que no llegara a la junta, ¿no? Le ponchaste la llanta a alguien para que no llegara. Y miren chicos, aquí estoy, ¿no? Estamos listos para filmar. Sí. Y eso me permitió, pues eso, como de entrada estar involucrada en todos los cortos, y eso fue como armando una visión para mí un poco más global del proyecto, y finalmente cuando llegó la invitación para dirigir el último segmento, pues yo tenía ya como toda una serie de inquietudes, de como hacia dónde llevarlo, porque si bien, como dices, puede ser desolador, porque pues toca como varios puntos sensibles en la historia del país. Y muy importantes también, ¿no? Pero de un modo necesario, pues no creo yo que sea, tiene que serlo para que entendamos. No, yo creo que uno de los grandes problemas, no solo de México, sino de la sociedad en general, en el mundo, es la falta de memoria. Y siento que películas como esta, pues de pronto, eso, ponen la llaga, ponen el dedo en la llaga de cosas que no necesariamente nos gusta recordar, pero que de pronto nos abren el espectro de nuevo a por qué hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo. Digo, fue tan casual o tan místico que la peli se iba a estrenar el 19 de septiembre, el año pasado. Se iba a estrenar ese fin de semana, y se tuvo que posponer, por obvias razones, en la Ciudad de México. Y que incluso la película aborda un tema que podía ser bastante sensible, ¿no? Sí, sí, sí. Justo ese es uno de los temas que se tocan. Entonces, pues eso, hablando de la memoria y hablando de mirar atrás para entender lo que está sucediendo hoy día, pues siento que esta peli es importantísima. Y en ese sentido, me interesaba mucho eso, como poder cerrar con un alito de esperanza. Y para que te toca esa responsabilidad, ¿no? De cerrar la película, es como decir, ¿cómo cierro? Tanto que el reto es el que abre como el que cierra, ¿no? O sea, lo de en medio ya lo vas repartiendo ahí más o menos, pero... Eso lo escuchaba, creo que a Jesús Rodríguez, que decía, mira, no importa si lo de en medio... Sí, pero la ventaja es que no es como otras antologías, que de pronto se sienten como más... ¿Cómo dice? No tan uniformes, pues no, esta creo que tiene un... Yo creo que la ventaja de esto es María Diego. A fin de cuentas, es un solo guión. Ya prácticamente ustedes le dan su toque, ¿no? Su estilo. Y creo que ahí es donde, digo, yo tuve la oportunidad de platicar con María Diego, precisamente sobre la armada del guión. Y con Noe Hernández, ¿no? Y también con Noe Hernández, que Noe Hernández prácticamente dice, yo quería trabajar con Natalia Beristán. Yo estaba interesado en el proyecto porque quería trabajar con Natalia. Entonces eso también es padre, como esa conexión que tú tienes con los actores. Porque a veces es un vínculo muy padre que se da entre director y actor. No sé si tú también lo manejas. Digo, están los casos de los que se odian. Sí, bueno. Es que se vuelven relaciones muy cercanas. Entonces es como un hoyo exprés ahí complejo. Y sobre todo un personaje como Noe, ¿no? Noe Hernández lo hemos visto en infinidad de películas. No, nos gusta cuando lo vemos en pequeños papeles. O sea, como en Tenemos la carne. Ajá. ¿En qué hace películas lo acabamos de ver así? Yo lo acabo de ver en El Vigilante. En El Inquilino. Que nomás es una mirada intensa hacia el fondo. En Inquilinos también sale nomás ringeando, ¿no? Y tiene siempre sus personajes como casi cameos, ¿no? Tiempo compartido también sale. No, no he visto tiempo compartido. Me muero. Ahí también sale un papel pequeño. Pero, ¿cómo es ese vínculo que tú llegas a hacer con los actores? Digo, en este caso específico y con los demás que has trabajado, ¿no? Si es padre y trabajado. A mí es lo que más me gusta. Sí. Supongo que también por eso la dirección de casting fue... Justo me preguntabas ahora de qué interesante transición. Y yo te decía que para mí no es una transición. Para mí es un complemento al trabajo de dirección. Sí. Ahora ya por la naturaleza de mi vida y del momento en el que estoy, ya me encargo más como de la parte meramente creativa del casting. Y mi asistente opera. Pero durante muchos, muchos años yo hacía el casting yo. Yo me aprendía los diálogos. Yo les daba réplica. Me interesaba generar un ambiente como muy íntimo y muy cercano con los actores y actrices que fueran a hacer casting conmigo. Porque siento que son momentos donde se sienten absolutamente vulnerables. Y siento que por ahí fue que además empecé a entender mucho mejor el trabajo de cámara de un actor o de una actriz. Y que por ahí abrí muchas líneas de comunicación con distintos actores. Entre ellos Noé. Yo con Noé trabajé primero casteándolo para algunos proyectos. Después, muy brevemente, en una miniserie que dirigí para el 11, Noé llegó a ser un personaje. ¿La de Leona Vicario? La de Leona Vicario. ¿Verdad? Sí. Ah, ok. A ver si me quería acordar de esto. Y desde entonces era como, o sea, este tipo me parece una bestia. Quiero volver a trabajar con él. Y cuando empecé a pensar... Creo que todos opinamos igual. No, sí, sí. Lo vemos en pantalla. No, es un animal magnético. Es increíble. Y además con una serie de matices y de profundidades muy chidas. Y sí, pues eso. Yo la verdad creo que sobre todo a partir de la dirección de casting que he abierto estos canales con los actores y las actrices. Y me siento absolutamente afortunada. Tiene algo también que ver que desde tu familia tienes ese vínculo con la actuación, ¿no? Sí, bueno. Entonces... Pues un poco por eso fue que empecé a hacer casting. Porque en el CCC, en los ejercicios tanto míos como de mis compañeros y de otros amigos de otras generaciones, pues claro, la que conocí a actores, porque toda mi familia son actores. Entonces, pues mis amigos eran actores y mis familiares eran actores. Sí, tu papá, tu mamá. Entonces era como de, oye, Nat, ayúdame a conseguir un actor para... Y así un poco empecé a hacer casting. Ok, qué padre. Sí, sin duda viene de ahí. Este, por ejemplo, digo, afuera de lo obvio, de los formatos y eso, también tu trabajo en televisión, ¿qué tan distinto es abordar episodios de televisión a contra una película, ¿no? Ya sean desde cosas técnicas, tiempos, procesos... Pues es otro universo. Sí. De entrada es lo que dices, los tiempos, los procesos, o sea, tienen como un vas contra reloj. Si en el cine uno puede, pues uno siempre querría tener más tiempo para clavarse en la textura, pues en la televisión eso hay que resolver. Mucho menos, ¿no? O sea, y ahí tienes, o sea, yo llevo como un año y medio dando clases en ACAE Cine, en la escuela que abrió Mantarraya. Doy clases de actuación y de dirección de actores. Padre. Y justo cuando empecé a filmar Luis Miguel, pues mis sites eran, hombre, esto es la mitad de lo que filmo al día, ¿no? Entonces yo llegaba con mis alumnos así, ahí está, la tarea. A ver, saca esto en un día. Ok. Entonces se me quedan mirando con cara de, no, ¿cómo? Ok. Y pues sí, lo que haces en televisión en un día de rodaje, en cine lo haces en cuatro, cinco. Claro. Si tienes la fortuna de ser Woody Allen o Ray Gadas, pues filmas en un año. Ya, ¿no? Pero sí, es eso, es como otro... Es otro ritmo, es otra dinámica, es otra exigencia. Y eso también creo que trae una serie de retos interesantes, ¿no? Pero implica otra cosa. Yo no, más quiero comentar así como datos curiosos, pero yo tengo un gusto bastante culpable por la película de Gregorinaba de Selena. Ajá. Me gusta como... Pero no es culpable, ¿eh? La volví a ver hace poco. ¿Verdad que sí? Imagino que tienes que verla, ¿no? Sí, pues la vi, obvio. Yo necesito ver un homenaje al... Jennifer López al estrellato. Hay un montaje que hacen durante un concierto donde la pantalla se divide como en tres y empiezan a aparecer como unas flores y unas imágenes del amanecer. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Como de qué modo, si esa película, con este nuevo proyecto que están abordando de Selena, que tantos la tuvieron que ver y no, y que tantas cosas están tratando de... Bueno, yo me basé en IMDb, lo que viene en IMDb, eso es oficial. ¿Pero cuál es la que tú estás involucrada? ¿En la de Maya Zapata? Así es. Ah, ok. Sí, sí, sí. Bueno, sí, era un poco una decisión personal si revisitar esa peli o no. Yo la verdad es que no la vi hasta que no termine de filmar. Ok. Este, porque pues eso, que al final pues uno no quiere imitar ni copiar, este, pero bueno, sobre todo cuando es una referencia tan... Icónica, ¿no? Icónica, ¿no? Tal cual. Pero, pero bueno, pues más bien ya verán la serie y nos dirán qué opinan. ¿Tú hiciste trabajo de casting ahí o no? No. ¿No? Ok. No, estuve involucrada en gran parte del casting del bloque que a mí me tocó dirigir, pero sí, no, el casting no es mío. Porque se cuestionaba mucho, igual que, digo, tú que trabajas en casting, ¿cómo lidian con eso de de repente presentan al actor que va a interpretar tal personaje, en este caso biografías como la de Luis Miguel o la de Selena? Y en los dos casos a mí me tocó escuchar comentarios negativos. Y en el momento en que sacan la imagen y dicen, ah, no, ah, caray, creo que Maya Zapata sí se parece. Sí. Pues es que... Sí, 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 sí se ve bien. Pues al final por eso uno, o sea, claro, si tú, si yo veo a Diego Boneta o a Maya Zapata, en Diego Boneta y Maya Zapata, pues es o Sofía Espinosa en Gloria Trevi. Claro, eso sí fue. Yo me acuerdo que cuando estaban casteando esa peli, escuchaba y sabía de amigas actrices, miles que iban al casting, iban al casting y yo decía, Gloria Trevi, ¿quién puede ser Gloria Trevi? Y cuando me enteré que era Sofía, dije, ¿qué? Y luego la vi, vi la peli y tiene momentos donde es clavada Gloria Trevi. Y el performance que hace. Por supuesto. Te mete más, o sea. Y que de algún modo, digo, y lo podemos ya vincular incluso con los adioses que a veces ya está en tu cabeza la imagen que tienes del personaje real, ya ni siquiera es el personaje, es el actor que lo interpreta en una película, ¿no? Sí, pues Jim Morrison. El Valkyrie, ¿no? Pues al final mucha gente. Tanto Nick Hawkins como Nixon. Exacto. Estos decían, oye, pues ni se parecen, físicamente no. Y de repente ves la película y dices los movimientos, la performance que hace y dices, ah, no, sí es Nixon. Pues sí. Lo que pasa mucho, pues por eso también los actores son los camaleones que son. Entonces, claro, pues si uno se queda con la imagen de la persona, pues esa es la persona. Pero una cosa es, pues ya cuando viene todo el trabajo de interpretación y creación también. Sí, porque a veces dices, sí, podrá parecerse físicamente, pero vamos a ver si da los tonos que tú quieres en la película. Y ahora que es el caso de Oscar Jainada, ¿no? Que está idéntico a Cantinflas y afortunadamente es un buen actor. Digo, tú ya trabajaste con él, el Luis Miguel. Un estupendo actor. Increíble actor. Pero a veces se puede ir en la línea de, pues sí se parecerá mucho, pero pues no. No, y Cantinflas lo hizo muy bien también, ¿no? Sí, Cantinflas lo hizo muy bien, ¿no? Pues no, yo creo que tendríamos ya que saldrá este programa. Nomás sería como que nos platicaras un poquito de los estrenos, si es que se pueden anunciar o no, los estrenos comerciales de Los Adioses. Sí, Los Adioses se estrena ya en salas comerciales el 24 de agosto. Estamos con Cinépolis Distribución, lo cual pues es una gran noticia para la peli porque estrenaremos... Nacionalmente, pues, ¿no? Y que va a ser en varias salas, casi los Cinépolis. Es una muy buena ventana. Entonces, pues eso. Justo venir aquí a Fotofilm Tijuana abre un poco como nuestra serie de eventos previos al estreno. Entonces, pues eso. Estamos muy contentos con eso. Ok. Yo creo que con eso nos despedimos. Los invitamos a que esperen Los Adioses el 24 de agosto. Vale mucho la pena. No se van a arrepentir. Y agradecerte, Natalia, por haber estado con nosotros. Un placer platicar contigo. Igualmente. Nomás si antes de despedirnos, digo, si tienes presencia social, Twitter, Instagram, Facebook, si lo quieres compartir con... Sí, soy malísima, pero este... No he tuiteado desde el 2014, pero... Mi Twitter es Nats Beristain. Ok. N-A-T-S, Nats Beristain. Ok. Sí. Entonces, para tenerlo ahí va a aparecer... Donde se puedan enterar de lo que está trabajando. Ah, va a aparecer la bandita con las redes sociales. Y pues nosotros los invitamos a que ingresen al Facebook en Esquina del Cine y que visiten la revista oficial www.esquinedelsin.com donde van a ver esta entrevista y todo el material que tenemos para Fotofilm Tijuana. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. O los adiós. Adiós.